Esta sección la tenía un poco olvidada, si no sabes de que va enseguida te explico, aquí encontrarás la información más relevante en el mundo de Xbox y los videojuegos, así como curiosidades, noticias, actualizaciones e información de todo tipo. Si no estás suscrito te invito a que lo hagas, esto es Xbox Time. ¡Fans de Tomb Raider los invoco! Yo también soy un fan en exceso de esta saga y les quiero comunicar que Shadow of the Tomb Raider de Square Enix será la última entrega de la trilogía de la nueva Lara Croft. Shadow of the Tomb Raider tendrá 4 versiones, la Standard, Digital Deluxe, Croft Edition y Ultimate Edition. La primera costará 60 dólares, la segunda 70 dólares, las siguientes dos se enlistan en los precios de 90 y 200 dólares respectivamente. Y en junio del 2018 tendremos el primer gameplay en el E3. Ya lo espero. Ahora sí, agárrense fans de Halo que les tengo información. No sé si sea buena o sea una mala noticia. Todo depende del tipo de persona, claro está. Un tuit de Phil Spencer nos dice lo siguiente. Si hubiera un Halo 6 por lógica, este llegaría a PC por lógica. Y bueno, ya dicen hubiera, así que vaya, ya me dice mucho. Miramos adelante emocionados con la posibilidad de ver una experiencia de Halo clásica de carácter oficial en PC. Esperamos poder asociarnos con el Dory Toe. No sé si se pronuncia así, corríjanme por favor. Y la comunidad de creadores y modders para dar forma a las experiencias y características que desean nuestros fans. Claro que nos escuchan. La verdad yo soy más fan de Gears of War que de Halo. Pero me gustaría escuchar tu opinión. Muchos como yo somos fans de Dragon Ball Super. Y más de uno en el final de la ya mencionada serie esperábamos la fusión de Vegeta y Goku. O sea, Vegito. Para revivir un viejo amigo de la infancia. Lo cual no pasó en nuestra perra maldita vida. Pero ahora ya tenemos la posibilidad de jugar en Dragon Ball FighterZ. Esto será posible y ya es oficial. Tendremos a Vegito en Super Saiyan Blue. Ahora solo me falta el dinero para comprar el juego. Las ganas ya las tengo. Este año se celebra el Mundial de Fútbol de la FIFA. Siendo uno de los eventos deportivos más importantes que enfrenta a las principales selecciones nacionales en Rusia. E-Sports parece estar desarrollando un nuevo juego vinculado a esta competición. Tal como lo hizo unos años atrás. Este año se celebra el Mundial de Fútbol de la FIFA. Siendo uno de los eventos deportivos más importantes que enfrentará a las principales selecciones nacionales en Rusia. E-Sports parece estar desarrollando un nuevo videojuego vinculado a esta competición. Tal como hizo años atrás con varias propuestas. Que se centraban en exclusiva en la celebración del Mundial de Selecciones. Aunque se venía especulando con la posibilidad de que FIFA 18 pudiera recibir algún tipo de gran contenido para incluir el Mundial. El periodista Manolo Lama, Manolo Mama, no sé, eso suena al burro. Confirmó por error que E-Sports está desarrollando FIFA 18 World Cup. Ahora llegan nuevas informaciones que apuntan que el lanzamiento de FIFA 18 World Cup se producirá el próximo mes de mayo. Para concentrarnos más el día 29. Sin que Electronics Arts haya presentado oficialmente este juego. La distribuidora norteamericana USA 1 América habría expuesto la llegada de FIFA 18 World Cup para el próximo mes de mayo. Como casi siempre pasa me pregunto si esto lo hacen a propósito o en verdad es un error. Déjame saber tu opinión. Y con eso cerramos. Xbox tendrá nuevos avatares y todo apunta a que nos llegarán muy pronto. Esta nueva versión de los avatares llegará con una increíble gama de customización. No solo podremos cambiar nuestro aspecto como queramos, como ya se sabía desde Xbox 360. Sino también nuestros estados de ánimo, eso es algo nuevo. Además que todo apunta a que Xbox tiene previsto abrir una tienda específica para los avatares. Como ya también lo teníamos en 360. Donde se incluirán opciones de customización específicas para juegos de Dear Party. Aunque por el momento solo sean rumores. Lo cierto es que la filtración del contenido de Shadow of the Tomb Raider Croft Edition parece haberlo confirmado. Según podemos ver nos llegará un traje especial para Xbox Live. Y bueno esto fue todo por el video de esta semana. ¿Te gustó el video? Si te gustó en serio me ayudarías dejando tu opinión acerca de esta sección. Y si quieres más. Sin más que decir nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? ¡Te los recomiendo! O me ayudas con un like, una suscripción si no estás suscrito. Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario. Ayuda como no te lo imaginas. Sin más que decir hoy te acompaño tu maldito dios colosal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!